Hola chicos de YouTube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando nuevas filtraciones sobre Gandalf que están muy interesantes, también te estaré dando algunas noticias sobre el nuevo parche que llegará junto con Gizmo, pero antes de empezar con este video te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de multiversos y de videojuegos en general, dicho esto comenzamos con este video. Empezamos hablando del parche que llegaría junto con Gizmo el día martes también fue retrasado al día jueves, así que todo el contenido llegaría el día jueves, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita porque estaré trayendo las notas del parche explicadas. Continuamos con que Tony el director de Multiversos acaba de preguntar en Twitter, alguna idea para las skins de Gizmo y la comunidad empezó a poner varias skins de Gizmo que porta en las películas, ahora te pregunto a ti, ¿quieres alguna skin en especial o la que sea está bien? Te estaré leyendo en los comentarios. Pasamos con otra noticia acerca de Tony y es que confirmó las adiciones de líneas de voz de Vimo, lo que significa que los paquetes del locutor pueden estar cerca de salir, y a continuación te estaré mostrando como sonará a Vimo como presentador. I am the most extreme proud of you. Ooh, shiny coins. Ka-ching! Oh, I like that one. Pretty. They liked our combo moves. This was a great success. Yay you! Yay Vimo! Toast bread all around! They did awesome. Yeah, they did okay, I guess. A toast for you. Hooray! You play with the heart of a champion. Doot, doot, doot. Select your character. You have made a nice choice. Vimo is sorry you are defeated. You win, you win, you win! Match point blue. You just killed someone. They are dead because of you. Oh, you made them die. Match point red. Oh, only one minute to go. Beep beep. Ten seconds. Ooh, only 30 seconds. One minute to video games. You are out of time. Let's look at all our stuff. That's a good looking collection. I like your things. Can you do the little dance? With those moves? I like those ones. Friends are here. I hear friends. The friend's detector is a ring. Ring, ring, ring. Hello. Beepo's friends? Yes. Hello. You are popular. Oh, friends. Beepo thinks they like you. You have an invite. Welcome back. Did you miss me? Oh, you do want to play a video game. I am glad you remembered your password. We did it. Success. Victoria's victory. Ahora hablaremos sobre los personajes, ya que si el ritmo sigue como va de un personaje cada dos semanas, tendríamos un personaje el 20 de septiembre, 4 de octubre, 18 de octubre y 1 de noviembre. Para mí el 20 de septiembre sale Rick, el 4 de octubre sale Strip, el 18 de octubre sale Black Adam y el 1 de noviembre sale Marvin el marciano. ¿Qué opinas de esta lista? Te estaré leyendo en los comentarios. Ahora sí, pasamos con las filtraciones de Gandalf. La primera filtración de Gandalf son sus movimientos. Ya que se filtró el nombre de sus movimientos, te los estaré dando a continuación. Águila, no deberá pasar, haz de luz, nube tormentosa, espada de trueno, uppercut, ritmo y fuegos artificiales. Estos serían el nombre de los movimientos y suenan bastante bien. Estos serían los nombres de los movimientos y suenan bastante bien. También se filtraron los íconos de las perks exclusivas de Gandalf. Y estas perks tienen el nombre Águila, Beam y Luz Cargada. Están bastante interesantes y te estaré mostrando los íconos en pantalla. También el movimiento de la nave especial de Morty originalmente era para Gandalf. Donde tenía una plataforma de Águila voladora. El Águila se quedó en los archivos de Morty y como ya sabemos se reutilizó en Morty. Esto confirma que se descartó el movimiento, animación y sonidos original del movimiento del Águila. Y es bastante triste ya que refuerza el concepto de eliminación de contenido sobre el Señor de los Anillos. Y te estarás preguntando, ¿entonces cuándo llega Gandalf a Multiversus? Pues si bien no hay una fecha estimada no la esperes a corto plazo. Porque todo indica que Gandalf tardará bastante en llegar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de las filtraciones de Gandalf? ¿Esperas a este personaje? Te estaré leyendo en los comentarios. Y por parte de las noticias del parche, estoy bastante emocionado por todo el contenido que se viene. Aunque se retrasó dos días, lo espero con ansias. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que te ha gustado y entretenido. Si fue así, regalme un like y suscríbete. De hecho, estoy yo me despido y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!